Las 3 mejores páginas parecidas a YouTube Hoy quiero hablarte sobre las 3 mejores páginas que puedes usar como alternativa a YouTube Ya sabes que YouTube es la plataforma líder para compartir y ver videos pero a veces es bueno explorar otras opciones Aquí te dejo algunas que podrías encontrar interesantes Número 1, Vimeo Vimeo es una excelente alternativa a YouTube especialmente si eres un creador de contenido que busca una comunidad más profesional y enfocada en la creatividad Esta plataforma es muy popular entre videógrafos, cineastas y artistas visuales En Vimeo encontrarás una gran cantidad de cortometrajes, documentales y videos musicales de alta calidad Además ofrece herramientas avanzadas para la personalización y la monetización de tus videos Algunas de las ventajas que tienes son alta calidad de videos sin comprensión excesiva comunidad enfocada en la creatividad y el arte herramientas avanzadas de personalización y monetización También tiene sus desventajas Audiencia más reducida en comparación con YouTube y no es tan fácil volverse viral debido a la menor cantidad de usuarios Número 2, Dailymotion Dailymotion es otra plataforma popular que se semeja mucho a YouTube Puedes subir y compartir videos de alta calidad y desconocida por tener una interfaz amigable y fácil de usar Dailymotion permite a los usuarios ver videos sin necesidad de registrarse lo que facilita el acceso a su contenido Algunas ventajas son Puedes ver y subir videos en HD Registro gratuito y fácil integración con Facebook y Google Menos competencia lo que puede facilitar que tus videos destaquen Las desventajas son Incluye anuncios antes de reproducir los videos Menos opciones de personalización Y menor audiencia en comparación con YouTube Número 3, TikTok Aunque TikTok es conocido principalmente por sus videos cortos y virales Es una plataforma que se ha crecido enormemente Y se ha convertido en una alternativa válida a YouTube Especialmente para los más jóvenes TikTok permite crear y compartir videos de hasta 3 minutos Y su algoritmo es muy efectivo para hacer que los videos se vuelvan virales rápidamente Algunas ventajas son Gran potencial para que tus videos se vuelvan virales Interfaz fácil de usar y muchas herramientas de edición Y una gran cantidad de usuarios activos diariamente Desventajas Contenido limitado a videos cortos Puede ser adictivo Y por último Prohibido en algunos países debido a preocupaciones de privacidad y seguridad Espero que esta información te haya sido útil Cada una de estas plataformas tiene sus propias ventajas y desventajas Pero todas ofrecen algo único que puede complementar O incluso superar la experiencia que tienes en YouTube Dependiendo de lo que buscas Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like Suscribirte y activar la campanita Para seguir recibiendo mucho más contenido Muchas gracias por acompañarnos